Bueno, si usted tiene un billete de dólar en su billetera, es momento de revisarlo porque podría ganar mucho dinero. Bueno, si el número de serie del billete es la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, K, este podría tener un valor de hasta 2,500 dólares, al igual que un billete con un número que se repite, por ejemplo, 8, 7, según las personas que son coleccionistas, estos dólares con números que cumplen un patrón son muy raros y por eso son tan valiosos. Así que recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la letra K al final. Para ver más detalles de este billete pueden entrar a nuestra página de internet, telemundo.com, diagonal al rojo vivo, y ahí, pues si no pudieron apuntarlo, les diremos la información nuevamente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En el rojo vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 centro, somos tu primer frente de información.